Para el segundo torrente es el Torrente de Gallina Torrente de Gallina es patrocinado por el Jardín Revolcún Que celebra su sexto aniversario el viernes 2 de septiembre Cantadera Lili Zamaniego Miguelito Rivera y Tano Mojica Y como es tradición llega la arrolladora maquinaria Plumas Negras Con Manuel Nenito Vargas los invita nuestros amigos del Jardín Revolcún y Dimas Cortés La salida es buena para escuchar el canto del poeta de la mesa Aristide Soto Décimas y ya con Dios en vivo un espacio hecho para ti ¡Viva, buen muchacho! 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 La metáfora es muy bella, huele a lirio, sabe a miel Y dichoso todo aquel que puede jugar con ella Es alcanzar una estrella, con solo extender la mano Y es hacer que un solo grano, te dé un millón de semillas Y cruzar de orilla a orilla, caminando en el océano ¡Cacha muchachos! ¡Ey, terra! ¡Ey, terra! Hombre, el amigo José Castillo, la gente boró de la mesa El 17 de diciembre ¡Aludo! ¡Ya estaremos Dios primero! Con merejo aparicio, este servidor ¡Gracias! Mi vida me va y con ella Morenita quita sueños Ay, 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 oiga, oiga, oiga la morena buena Oh, 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 oh La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, consejos tan ideales, de vidas maravillosas. Palabras que entre otras cosas, palabras que entre otras cosas, van conteniendo el bollillo, para no meterse en lío, cantando metáforas, como tener sencillez en los mares más bravillos. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales. Metáfora es hermosa, son lirios de manantiales. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. ¿Qué es laSetáfora? La metáfora es hermosa, son lirios de manantiales, de vidas maravillosas. La metáfora es hermosa, son las resistencias de gente, de vidas maravillosas. La Hamilton rica es hermosa, son las principias poliestras. Es hacer con la poesía y sin nada de reproche Que los días se vuelvan noches y que las noches sean días Hacerlo triste alegría y las alegrías tristeza Volver a los pies cabeza, volver la cabeza a pie Voltear el mundo al revés y de nuevo se interesa El poeta de la mesa, Aristide Soto, hecho muchacho, hecho muchacho, hecho muchacho ¡Ey, Alex! ¡Ey! ¿Cómo te fue por Matar Redonda? Oiga la mujer bonita, mi vida me voy mañana ¡Ay, ay, 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 yo! ¡Ay, morena! Con metáforas mirando, con metáforas mirando La décima tan genuina que convierte la neblina en corceles cabalgando Y hasta los peces nadando, y hasta los peces nadando Lo mira en sus ideales, en esos momentos tales Se convierte que locura, convirtiendo aguas oscuras en hermosos manantiales Ahí vemos muchachos Voy a enviarle el saludo a la gente de la mesa que están en la sintonía de décimas y acordeones Y hasta los peces nadando Guitarra de mis amores, dale un consuelo a mi vida Guitarrita linda, dale un consuelo a mi alma Ariel que pone los muertos A dialogar con la gente Yace de agua una fuente en la arena del desierto Tiene un colorido huerto, donde hay frutos bastante Y yace un cerro gigante, de una dignita amiga Y hace que calgue la hormiga, el peso de un elefante ¡Vaya muchachos! ¡Ahí nos vamos poco a poco! ¡Ey Jair Cortés! ¡Gracias! 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 La metáfora exquisita Cada momento nos narra Convierte en una guitarra En una mujer bonita Donde el paz Forma exquisita Donde la forma exquisita Duele en forma sin tardar Que puede manifestar Convierte en la tierra y suelo Igualmente un arroyuelo Puede convertirse en mar ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien, están cantando! Aristides Soto, Ariel González Desde Rebocum, fiesta De los hermanos Vargas ¡Qué bien, Mar�ly! ¡Eres tranquias! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.